Hola chicos, ¿qué tal? Recién vimos traslaciones y vimos todo esto, pero bueno, hoy estamos aquí para hacer ejercicios. Identifica qué cónica representa cada una de las siguientes ecuaciones, calcula sus elementos y dibuja su gráfica. Y luego ustedes podrían decir, bueno, este ejercicio suena más a cónicas que a traslaciones. La cuestión es que vimos traslaciones porque queríamos dar una ecuación más general para las cónicas, solo teníamos sus ecuaciones cuando tenía centro en el origen y con las traslaciones ya las pasamos a cualquier lugar. Entonces vamos a hacer ejercicios pues de traslaciones, pero más bien de cónica. Vamos a usar esta imagen para ayudarnos a identificar qué cónica representa cada ecuación. Y vamos a darle. Tengo que fijarme en mi ecuación. Entonces para identificar qué cónica es, lo que tengo que hacer es checarme en los exponentes de x y y cuadrada. Entonces tengo ambos términos cuadráticos y tienen diferentes signones positivo y uno negativo. Esto tendrá que ser entonces una hipérbola. Ya que sé que es una hipérbola, pues lo que tengo que hacer es recordar cuál es la forma de la hipérbola, ¿sí? De la ecuación de la hipérbola. Para poder pasar esta ecuación con la que iniciamos para que se vea de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a darle. El primer paso es completar cuadrados. Entonces aquí tengo x y aquí tengo y, ¿sí? Y quiero completar cuadrados para que se vean de esta manera. Entonces, bueno, agarro lo que tengo de x y para completar un cuadrado, yo sé que el trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del primer elemento, el doble del primero por el segundo y el último término es el cuadrado del segundo elemento. Ahora, aquí yo tengo x cuadrado, pues mi primer elemento ha de ser la x, ¿no? Ahora, ¿cómo escoger el segundo elemento? Pues bueno, agarro la mitad del coeficiente de las x, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que menos 6x sea el producto de 2 que multiplique a menos 3 por x y justamente. Entonces, para completar cuadrados me agarro la mitad de este coeficiente. Entonces agarro menos 3 y ahora completo, me falta el cuadrado del último, o sea, más 9, ¿sí? Entonces, yo completé este cuadrado y lo que tengo en la ecuación nada más es esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Entonces, voy a sustituirla en la ecuación y bueno, entonces nada más tengo este aquí, este 9 estaba aquí sumando, va a pasar restando y listo. Entonces, agarro mi ecuación original y sustituyo x cuadrado menos 6x con lo que dijimos que vale. Muy bien, ahora vamos a hacer esto mismo pero con las y. Entonces, esto es lo que tenemos de y. Vamos a quitarles el signo negativo y los 9, ¿sí? Entonces, factorizamos un menos un noveno. Y me voy a fijar nada más en esto de aquí, y cuadrada más 10y. Entonces, yo tengo y cuadrada, entonces el primer término del cuadrado ha de ser una y, ¿eh? Y luego tengo 10y, la mitad es 5, ¿sí? Muy bien. Entonces, escojo el segundo término para que sea 5. Y vamos a verificar el doble de y por 5, pues si me dan 10y. Muy bien. Y me falta completar el cuadrado con el cuadrado del último elemento, del segundo elemento, el cuadrado de 5 es 25. Muy bien. Ahora acuérdense que yo estoy checando cuánto vale esto de aquí, ¿sí? Entonces, porque esto es lo que yo voy a sustituir. Entonces, utilizando esto de aquí voy a tener que y cuadrada menos y es igual a y más 5, perdón, y cuadrada más 10y es igual a y más 5 al cuadrado menos 25, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a regresarles el signo negativo y el 9 que tenían abajo. Y listo, pues también se lo regreso a donde estoy sustituyendo. Y ahora sí, tenía esto en la ecuación. Aquí está. Y lo voy a sustituir con lo que vale. O sea, con esto. Y aquí está. Lo sustituyo con esto. Muy bien. Ahora sí, ya casi termino. No, no es cierto, chicos. O sea, ya tengo aquí unas x con algo al cuadrado, ya tengo aquí unas y más algo al cuadrado, ya tengo un número abajo. ¿Qué me falta, chicos? Bueno, me falta sumar todas estas constantes y ver qué onda con su vida porque queremos que nos dé un 1. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a sumar primero 25 novenos más 47 novenos. Me dan 72 novenos que resultan ser 8. Entonces, tengo menos 9 más 8 menos 1. Muy bien. Ahora, este, en la ecuación general de la hipérbola, aquí lo tengo. Pues no dejo el menos 1 aquí, sino que lo paso positivo para el otro lado. Y es lo que voy a hacer. Y obtengo esta ecuación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de esta ecuación, pues nosotros ya podemos, este, saber quién es el centro. ¿Quién es el centro? Pues, a ver, nos fijamos en la general. Entonces, el centro son la h y la k. Entonces, es lo que se les está restando a la x y a la h. Entonces, el centro es 3. 3, menos 5. ¿Cuánto vale a? A es lo que va abajo de las x al cuadrado. O sea, a es 1. No teníamos nada. Pero siempre que no escribimos el denominador es porque es 1, no. Y bueno, 1 al cuadrado es igual que 1. Y aquí teníamos un 9. 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Entonces, ya sé quién es mi centro. Y ya sé quién es A y B. ¿Para qué quiero A y B? Pues, porque me pidieron hacer un dibujo de la gráfica. Entonces, yo recuerdo cómo es una parábola. Perdón, cómo es la hipérbola, los elementos. Entonces, yo ya tengo su centro. Yo sé que este centro va a ser 3,5, menos 5. Yo sé que A vale 1. Entonces, aquí tengo que A vale 1. Y no sé cuándo vale C. ¿Ya se fijaron, chicos? El otro elemento que yo puedo ver en la hipérbola es C, pero no la tengo todavía. Entonces, la voy a calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, cuando vimos la ecuación de la hipérbola, nosotros usábamos esta formulita. Entonces, la vamos a utilizar aquí también. Entonces, sustituimos los valores de B y de A. Entonces, nos queda que C cuadrada es 10. Por lo tanto, C es raíz de 10. Y esto es aproximadamente 3.16. Ahora queremos resolver el ejercicio 2. Sí, estamos con traslaciones icónicas. Muy bien. Entonces, esta ecuación, lo primero que nos piden es identificar qué tipo de icónica es. Tengo X cuadrada y también Y cuadrada, ambos con signo positivo, pero con diferentes coeficientes. Sí, este tiene un cuarto como coeficiente y está un noveno. Entonces, la conclusión es que esta icónica va a ser una elipse. ¿Ok? Muy bien. Ya que sé que va a ser una elipse, lo que sigue es escribir la ecuación de la elipse. ¿Para qué? Para saber a qué queremos llevar esta ecuación. O sea, empezamos con esta ecuación, pero queremos que se vea ahora de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es completar estos cuadraditos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a juntar, voy a reagrupar la ecuación original. ¿Sí? Está aquí. Y voy a poner primero las X y luego las Y y al último las constantes. Muy bien. Ya que junté las X con las X y las Y con las Y, vamos a completar cuadrados. Entonces, empezamos con las X y aquí está esto tal cual. Vamos a empezar por factorizar el 1 cuarto. ¿Ok? Entonces, aquí está. A este nomás le sacamos el 4. Este tenía un 2 abajo. Para poderle sacar un 4 necesita un 2 arriba. Muy bien. Ahí está. Y luego ahora vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto con lo que está adentro del paréntesis. Entonces, tengo X cuadrada. Entonces, yo sé que el primer término es X al cuadrado. Entonces, el primer término en mi binomio cuadrado va a ser la X. El segundo término del trinomio es un 2X. Este 2X se correspondería con el doble del primero por el segundo. O sea, el doble de X. Eso quiere decir que el siguiente término en mi binomio, en mi binomio, ha de ser un 1. ¿Ok? Y para completar el trinomio, pues me faltaría el segundo término al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Muy bien. Ok. Entonces, ya sé que este es el binomio que quiero completar. Bueno, que de hecho ya completé. ¿Sí? ¿Cómo lo acomplete? Sumando 1. Ahora, para que estas igualdades se sigan cumpliendo, pues si sumo 1 también lo he de restar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acompleto mi binomio al cuadrado y como había sumado 1, pues ahí lo resto también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Lo que estoy haciendo ahora en este último paso es nada más repartir otra vez el cuarto. Y me queda esto. O sea, esta parte de aquí la voy a sustituir con esta de aquí. Pero primero voy a checar qué onda con las Ys. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hago el procedimiento, voy a factorizarles el noveno y me queda esto de aquí. Muy bien. El primer término de mi binomio al cuadrado va a ser la Y. Aquí está la Y. Y el segundo es la mitad de 2. O sea, 1. Muy bien. Y bueno, ahora completo el binomio. ¿Sí? Entonces es Y al cuadrado. Muy bien. Y luego es el doble de Y por 1. O sea, 2Y. Y luego es el cuadrado de 1. El cuadrado de 1 es 1. Muy bien. Ahora, este yo no lo tenía acá. Si lo estoy agregando, también tengo que restarlo. ¿Ok? Para que mi ecuación se siga cumpliendo. Muy bien. Entonces, ahora sí, esto de aquí ya lo agrupo y esto resulta ser X más 1 al cuadrado. Este menos 1, así se queda. Y ahora, ¿qué hago? Pues ahora voy a distribuir el noveno que había factorizado. Y bueno, me queda esto. Y ahora lo que voy a hacer esta parte, pues con lo que vale. Es decir, con esto. ¿Sí? De esta manera, esta ecuación, bueno, la escribí tal cual y ahora sí, vamos a convertir esta ecuación en la otra. Entonces, esto dijimos que era esto. Aquí está. Las Y nos daban esto. Aquí está. Y bueno, esto es menos 23, 36 avos. Ahí se quedan. Ahora, ¿qué sigue? Pues hacer las cuentas, simplificar. Voy a dejar los términos cuadráticos de un lado y las constantes del otro. Entonces, me queda, aquí está mi término con las X, mi término con las Y y luego tengo que sumar un cuarto más un noveno. Un cuarto más un noveno. Entonces, es este por este aquí más este por este aquí entre 36. Entonces, me da 4 más 9, 13, 36 avos. Y luego a esos 13, 36 avos le tengo que sumar estos otros 23. Entonces, son 23 más 13, 36. ¡Qué alegría! Entonces, estos tres términos constantes me suman 1. La ecuación me queda de esta manera. Estaban los primeros 2. Ahí está. 1, 2 igual a 1. Y en efecto, ya es la ecuación de la elipse justo como la queremos. Ahora, vamos a tratar de hacer el dibujo. Entonces, aquí nosotros ya podemos saber quién es el centro. ¿Quién es el centro? Pues el centro es menos 1, menos 1. Y luego notamos que, bueno, A vale 2 y B vale 3. ¿Sí? ¿De dónde salieron estos? Bueno, es que aquí abajo teníamos un 4, pero aquí debe ir A al cuadrado. O sea, la raíz A es la raíz de esto, o sea, 2. Aquí tenemos un 9, pero este es el lugar de B cuadrada. Eso quiere decir que B es raíz de 9, o sea, 3. Muy bien. Entonces, ya tenemos los valores de A y B. Entonces, ya puedo yo dibujar mi elipse. Usualmente nosotros lo dibujamos así, pero como B es más grande, pues mi elipse va a quedar parado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Pues que los focos en vez de estar en el eje X van a estar paralelos al eje Y. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué me falta calcular? C. ¿Por qué necesito calcular C? Para saber la distancia que hay del centro a los focos. Pues voy a hacer esta operación y voy a obtener que C cuadrada es igual a B cuadrada menos A cuadrada, o sea, A3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, es decir, 9 menos 4 igual a 5, C es igual a raíz de 5, que es aproximadamente 2.23. Y ahora sí ya estoy en condiciones de hacer mi dibujo bien. ¿Sí? Porque el primero como que nada más era un elipse, pero no estaba en su lugar, ni había dicho quién era quién. Entonces aquí, su centro es el menos 1,1. A vale 2. Entonces, del centro al vértice paralelo a las ejes X, tengo 1, perdón, 2, y B vale 3. Quiere decir que el del centro para arriba hay 3. Y el foco está a 2.3, o sea, avanzó 1, perdón, 2.23. Avanzó 2 y bueno, aquí avancé 1.23. Y bueno, es simétrico esto. Entonces avanzó 1, avanzó 2 y avanzó .23. Y listo, ahí está mi dibujo. ¿Qué tal? Vamos a resolver el ejercicio 3. Muy bien, entonces nos dan esta ecuación. Para saber qué cónica es, voy a fijar en los términos cuadráticos. Aquí tengo X cuadrada, pero no aparece la Y cuadrada. Esto significa que esta ecuación representa una parábola, ¿ok? Y pongo la ecuación de la parábola con centro en HK. Muy bien, entonces aquí noto que tengo un binomio al cuadrado y como sí tengo estas dos X, quiere decir que la H no va a ser 0. Entonces vamos a completar el cuadrado con estos datos. Entonces voy a poner aquí X cuadrada más 2X y voy a completar algo que sea un binomio cuadrado perfecto. Entonces yo sugiero que sea este binomio, ¿sí? Entonces esta X cuadrada pues viene a elevar X al cuadrado. Este 12X pues viene de ser el doble de X por algo más. ¿Qué puede ser algo más? Pues no le queda otra opción más que ser un 1. Sí, entonces el binomio que estoy elevando al cuadrado es X más 1. Entonces ya tengo el primer factor, perdón, el primer término que es X cuadrada, ya tengo el doble del primero por el segundo y me falta el cuadrado del segundo, así el cuadrado de 1. Muy bien, entonces como agregué 1 pues lo tengo que restar para que se siga cumpliendo esta igualdad, ¿ok? Muy bien, ya que hice esto pues agrupo mis primeros 3 términos, o sea mi trinomio cuadrado perfecto en binomio al cuadrado. Este menos 1 está sobrando y ahí lo dejo sobrando. Muy bien, y voy a sustituir lo que acabo de calcular esto aquí. Muy bien, entonces en vez de esto puse esto, lo demás se queda tal cual. Siguiente paso, y voy a dejar de este lado nada más mi binomio al cuadrado. Entonces estas 8Y están negativas, van a pasar positivas. Ahora tengo menos 1 más 9, o sea 8, es 8 positivo, va a pasar negativo. Muy bien, y luego ahora pues factorizo el 8, y entonces me queda 8 que multiplica a Y menos 1. Escribo mi ecuación ya en forma de la ecuación de la parábola. Entonces como es positivo es menos por menos, ¿sí? Muy bien. Ahora nuestra fórmula tiene un, perdón, nuestra ecuación un 4 fuera, entonces factorizo por el 4, ¿sí? Entonces este 8 se convirtió en un 4 por 2. Y de aquí ya puedo reconocer los elementos. ¿Quién es el vértice de la parábola? Pues es el menos 1 coma 1, ¿sí? ¿Quién es p? P es lo que está multiplicando al 4, aquí está, p vale 2. Muy bien, estoy en condiciones de dibujar mi parábola. ¿Quién era p? Acordemos que p era la distancia del vértice a la directriz o bien del vértice al foco. Entonces hago mi dibujito, mi parábola tiene vértice en el menos 1 coma 1, como p vale 2, entonces avanzo 2 y llego al foco, bajo 2 y llego a mi bidictis. Y listo.